La cumbia es la conversación que existe entre el aplaute de mío y los tambores. El carnaval es la fiesta más importante que tiene la cumbia, es esa fiesta donde uno demuestra ese amor, ese cariño por nuestra tradición. Lo más lindo de ser artesano es que uno expresa lo que siente, le sale del alma todo ese sentimiento. La NANU es una fibra natural que nace en la orilla del agua, la cual recolectamos, cortamos, dura ocho días para el secado y de ahí seleccionamos para fabricar nuestro producto. El bejuco para mí es lo máximo, es mi pasión, trabajarlo, hacer figuras en él. El bejuco para mí es lo máximo, es mi pasión, trabajarlo, hacer figuras en él. ¡Gracias! ¡Gracias!